Si yo tuviera un cliente que me hubiese pedido en este momento hacer publicidad para el Mundial, yo le hubiese dicho, guárdate la plata y hacelo después. Porque vas a pagar más caro y te vas a ver inmerso en un montón de cosas, donde tu marca va a tener que hacer un esfuerzo, y PF puede hacerlo, de presupuesto muy grande para sobresalir, porque si la idea es brillante, y queda tapa y la ves una vez contra 60, tampoco la vas a recordar. Yo creo que hay una exageración, yo creo que todas las marcas se han lanzado a esto, y después vemos que plata le queda para el resto del año. Y yo hubiese tratado de salir de esto y vender mi marca después del Mundial, que la Argentina va a seguir. De todos modos, por ejemplo, la de Eisenberg me parece muy buena. O sea, recordar que Quilmes, que es patrocinador oficial de la selección argentina, se vendió a Bramas, me parece, una... Se vendió a una empresa ahora sí. Pero muy, muy peor al hacerlo. Y con muy poco presupuesto, están logrando un impacto muy alto. La mejor de todas las que yo vi, porque entre las cosas que hago para una revista, para una página de internet iberoamericana, todos los meses elijo los comerciales que a mí más me gustan. Eso no quiere decir que sean los mejores, son los que a mí más me gustan. Y el título de la nota de este mes es ¿Cómo no va a ganar Brasil teniendo la Maradona? Hay una brasilera que se ve a la selección brasileña cantando el himno en el medio de esta Maradona, cantando el himno brasilero, se lo ve un plano a Maradona cantando el himno brasilero, Maradona se despierta en la mitad de la noche y dice en un portuñol, debo estar, tuve pesadillas, debo estar tomando demasiada guaraná, guaraná antártica. La vi una vez y me acuerdo que es guaraná y guaraná antártica. Pero para el producto es bueno eso. Está maravilloso. Si yo tomo mucho guaraná, tengo pesadillas. Sí, pero lo que pasa es que si fuera alcohol sí, pero en Brasil, que la guaraná antártica es prácticamente Brasil y alguna de otras marcas también, yo no creo que la gente va a hacer esta decodificación.